Hola, ¿Qué tal amigos de Conexión MX? Reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy, amigo de Conexión? Pues es nada más y nada menos. La situación que quizás se veía venir en un futuro, pero no era tan predecible ya que las cosas marchaban muy bien. Vicente Serrano nos dio la sorpresa el día de ayer, en el cual, al final del programa, renuncia y se quita el micrófono. Eso sí, de una manera muy cortés y agradeciendo a las personas que le dieron ahora sí la oportunidad de estar una vez más en televisión. Este señorón, y se lo digo de esta manera, porque yo lo comprobé en diferentes ocasiones, en el cual me dio la oportunidad de salir a cuadro en la televisión. Aquel, aquel sueño que tiene cualquier persona cuando es niño, pues yo le agradezco mucho a Vicente Serrano, que lo logró hacerlo conmigo. El sueño de ese niño llamado Carlos Federico, que hace muchos años deseaba salir en esa pantalla de la televisión, pues lo logré hacer a través, gracias a la invitación de Vicente Serrano. Las cosas las tiene que decir Vicente por su propia palabra, del por qué renuncia. Por eso quiero pasar a la información en este momento, más que yo le haga el comentario amigo de conexión. Quiero que Vicente Serrano se apodere ahora sí de su espacio que es de él, en el cual él debe darnos la explicación por el cual se va de la octava televisión. Le parece si pasamos a la información para que de su propia voz, el gran Vicente, y se lo digo de esta manera agradecido, porque siempre a todos los youtubers que estamos en esta, en este portal, siempre nos dio la oportunidad para poder adueñarnos de esa pantalla, a lo cual la puso siempre a nuestra disposición. Pasemos pues amigo de conexión, mientras yo apago aquí, eso así mero, para que él nos diga, nos exprese de viva voz, cuál fue el problema, y por qué se va de la octava televisión. Vámonos riendo y corre videoteva amigos. Para cerrar esta transmisión, quiero decirle que este es el último programa que conduce este servidor en la octava, por solidaridad y porque no vamos nunca a recibir línea de nadie, y porque siempre estamos comprometidos con la verdad, y porque nunca permitiré que se me impongan los temas que debo de abordar, ni el tono con el que tenga que analizar las cosas. Hasta aquí ha llegado, éntrale sin miedo, por su apoyo, por su confianza, gracias. Y de mi parte, solamente me queda decirle que siempre, no importa el dinero, no importan las cosas, lo más importante es su apoyo, siempre, siempre estoy aquí para hablar, como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Por mis compañeros, por aquellos que han dado su vida por hablar con la verdad, no nos van a callar. Con mucho respeto, para quienes nos han apoyado en este espacio, gracias. Nos vemos en donde siempre, en las redes sociales, en Sin Censura, con mucho cariño. Gracias por aguantarnos estos meses. Gracias por la oportunidad a la familia Aguirre y a la familia de la octava y a la familia de Radio Centro. Pero por convicción, hasta aquí la dejamos. Como amigos, vale más, vale más que aquí la dejemos y espero que acepten la renuncia a través de este medio. Porque no hay nada más importante que la dignidad. Y porque no hay nada más importante que hablar con la verdad. Porque me puedo jactar que los Joaquinitos y los López Dóriga y los Ciro Gómez Leiva nos la persinan. Porque no pueden tener la dignidad y el valor para hablar como yo hablo. Hoy, a través de este espacio que agradezco, se me ha conferido hasta el día de hoy. Con el nudo en la garganta y a pesar de las amenazas de muerte, les digo, gracias por aguantarnos. Gracias por apoyarnos. Pero sobre la dignidad de este servidor y la de mi equipo, nada. Buenas noches. Bueno, con esa imagen nos quedamos de Vicente Serrano, el cual se despide de la octava. ¿Qué le puedo comentar al respecto? Pues fue más explícito a Vicente Serrano. Creo que no dejó ninguna duda al respecto. Quisieron dictarle línea, lo más probable, porque él lo expresa de esa manera. Y la manera en que se va, pues es dejando, como dice él, más vale una buena amistad que un buen enemigo por aquel rumbo. Y Vicente Serrano, siempre nos invitó a todas las personas que nos dedicamos a las redes sociales, a participar ahora sí en ese, en esa odisea llamada la octava. ¿Cuánto tiempo duró? Casi cuatro meses en el cual estuvo ahí, pues ejerciendo ahora sí su libertad de expresión. Todo parece indicar que la libertad llegó hasta un límite hasta el día de ayer. Es palabras más, palabras menos, creo que fue muy explícito. Ahora sí, agradeciendo a cada uno de los que participaron con el Meme Yamel, el Caporal, María Chininja, ahí Zenén, el gran compositor que de repente se le ocurren ahí a través de la jarana y regalarnos una de sus coplas, las cuales se avienta improvisadamente por ahí. Lastimosamente quiero comentar también que muchos desgraciadamente deseaban la caída de Vicente Serrano en ese lugar, a lo cual a él nunca le importó. Personajes que se dedican a lo mismo que nosotros a través de las redes sociales lo estuvieron golpeteando las últimas semanas de una manera sin sentido. Creo que aquí en México necesitamos manos que ayuden y no cangrejos que metan la reversa y de veras no traigan ningún fin para luchar juntos en esta transformación. Desgraciadamente hay personajes que les brilla el cobre, que tienen una formación en unos partidos los cuales ya casi están desaparecidos. Hay personajes los cuales se han reconvertido, pero muchos de ellos los que hemos visto en redes sociales lastimosamente. Bueno, no quiero decir palabras de más, palabras de menos, pero se las dan de izquierdistas y cobran con la derecha. El pueblo, el pueblo es sabio, lo dice Andrés Manuel López Obrador, y a cada quien lo pone en su lugar. La historia es muy sabia al respecto y la historia los condenará. Pero por lo que respecta aquí a Vicente Serrano, el cual es un periodista de CEPA, un personaje muy diferente a todos los que andamos aquí en las redes sociales. Nosotros estamos en el aprendizaje del periodismo. Estamos contrayendo ahora sí experiencia al respecto. Pocos son los años que tenemos nosotros emergiendo la mayoría en este tipo de menesteres. Pero personajes como Vicente, como Albino Córdoba, que son los más que tengo yo a la mano aquí, que he estado con ellos, que vienen desde la niñez, la adolescencia, palpando todo esto de las cuestiones periodísticas, se ve una diferencia en ellos. Y mis respetos para mí a esos personajes, los cuales me han enseñado y he aprendido de ellos de lo más que no se imagina. Personajes a los cuales yo les debo mucha gratitud. No me resta más que decirles gracias y gracias porque son unos señores caballeros. He sido atendido por el grupo de personas de la octava cada vez que he asistido, que han sido dos, y me han atendido de lo que usted no se imagina. Una hermosa dama, la cual acompaña ahí en el programa, acompañaba en el programa, Meme Yamel, el caporal, mariachi ninja, no se diga, Hunter, Hunter, el cual también siempre está tras las cámaras, Vicente Serrano, un caballero, un señorón. Aparte de la información, una persona, ahora sí, con un corazón muy grande. Me consta, y todos los que lo han tratado fuera de cámaras, no podrán decir lo contrario. Siempre he invitado a todos los youtubers para que expusieran ahora sí su manera de pensar y de sentir a través de este odisea, la cual terminó casi cuatro meses amigo de conexión. Es una sorpresa para mí, es una sorpresa que haya renunciado Vicente, pero no es una sorpresa porque él lo estuvo diciendo durante mucho tiempo. Cuando me dicte en línea, yo no tengo miedo de irme, porque yo vengo de las redes sociales donde tengo plena libertad. Nos invita a que sintonicemos Sin Censura TV, porque Sin Censura Media, el cual estaba asiduamente trabajando constantemente, se lo han censurado, así valga la redundancia, amigo de conexión. Se lo censuraron, por lo cual, sígalo, ahora sí, en Sin Censura TV, a través de YouTube, a través del Facebook, a través de otras redes sociales. Pues, mi más sentido, pésame, para todos los del octava, porque era el segundo programa, dos programas muy, que arrastraban masas, que arrastraban, ahora sí, muchos comentarios, eran los periodistas, los cuales se dan de seis a ocho de la noche, y de ocho a diez de la noche, Vicente Serrano. Durante esas cuatro horas, tenían coactados a gran parte de la República Mexicana. Esos dos programas, en la octava, creo que eran los que tenían en la cúspide, a ese lugar que había nacido el primero de octubre. Pues, se va Vicente Serrano, seguramente, como lo dijo él, le empezaron a dictar línea, a lo cual, hoy me consta, me consta, en su momento, y hoy, lo vuelvo a constatar, que Vicente Serrano es un hombre de libertades. Lo que siempre profesó, a través del micrófono, y a través de las charlas que tuvimos, fuera de, creo que es un hombre íntegro. Es una persona a la cual hay que creerle, es una persona del cual no hay que dudar, ni un momento. Nos ha demostrado una grandeza, ahora sí, muy inmensa, junto a sus colaboradores, donde, como dice él, entrele sin miedo, donde nunca ese hombre, mascará un poco de chayote, por el día de hoy. Pues, vámonos riendo, amigo de Conexión, quedó usted muy bien informado, Vicente Serrano, se quitó el micrófono, como lo ve ahí, lo dejó y dijo, muchas gracias, y nos vemos hasta la próxima. Vámonos riendo, raza, no se olvide suscribirse al canal, que es muy importante para la democracia del país. En esta bolita, es más fácil que usted se suscriba, si no lo ha hecho, y aquí tiene dos videos, para que usted se mantenga mejor informado. Dele like, y nos vemos hasta la próxima. Vámonos riendo, sin censura TV con Vicente Serrano, un agradecimiento antes de irme a ese señorón. Nos vemos en la próxima, allá por el Distrito Federal, Vicente. ¡Ánimo!